Bien, Manuel, vos pasaste por la provincia del Chaco, sos chaqueño, tenés familia en el Chaco. Sí, tengo mi madre y mi padre en Machagay, Chaco, y vivía en Resistencia, donde están mis tíos, mis tíos. Bien, te fuiste a España, Diego. Sí, exactamente, en dos días se van a cumplir un año, desde que estoy en España, el 5 de abril llegué a España, y anteriormente vivía en Resistencia. Che, Manu, por curiosidad nada más, ¿en qué barrio vivías acá en Resistencia? Al lado de la terminal, a una línea de la terminal, por la calle Uriburu. Ahí está. Contame, ahora, vamos a lo que es tu llegada a España. ¿Motivos, laburo, curiosidad, paseo? Venir a buscar algo mejor que lo que tenía en Argentina. Venir a buscar un mejor trabajo, estabilidad económica, tener la oportunidad de salir del país y, digamos, tener esa oportunidad de vivir en otro país, y ganar todo ese conocimiento. Eso, más que nada, me llevó a hacerlo. Acá, económicamente, está mucho mejor y tengo más posibilidad, de acuerdo también a lo que yo trabajo. Yo soy diseñador de interiores y acá tenía más campo laboral de eso. Manu, por otra parte, ¿conseguiste esos objetivos? ¿Los fuiste consiguiendo? ¿Fue lento? ¿Fue rápido? ¿Llegaste? ¿Cuánto tardaste en la línea? No, no fue rápido, no fue rápido, pero sí se consigue. Sí, tuve muchas ofertas de trabajo. Trabajé también siendo diseñador de interiores acá. Primero viví en las Islas Canarias, que fue el primer lugar donde llegué a España. Y después me trasladé a la península, ya que en la península hay muchas más oportunidades que acá y se vive con menos dinero, se puede vivir mejor acá. Así que, de acuerdo a lo que estaba ingresando en este momento, vinimos acá a Torrevieja, donde estamos mucho mejor. Por otra parte, estamos dentro de todo lo que es el marco que vivimos hoy en el mundo, pero imaginamos que también, tanto como nosotros en Argentina, a ustedes allá los sorprendió toda esta historia. Contame cómo fue ese estar bien, estar mejorando, estar creciendo y de repente pasa esto. ¿Cómo fue ese golpe que llegó a España? Fue un golpe inesperado. Así fue como llegó de golpe de un día para el otro, ¡pam! Así de una. Veíamos en la tele que era todo China. China se veía mucho del coronavirus, y salía mucha información. Y cuando llegó a Italia, salió todos los días, todos los días hablando de Italia, 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 Italia. Siempre se hablaba de que no iba a llegar a España, de que en España estaba controlado, de que en España estaba controlado. Siempre se hablaba bien, hasta que de un día para el otro, me acuerdo que fue un viernes. Ese mismo viernes fue el primer día que hubo mucho calor acá en Torrevieja. Salimos a tomar sol a la playa, fuimos al gimnasio, hicimos nuestra vida normal, y cuando llegamos a la noche, vimos el noticiero, avisaron que va a haber, digamos, cuarentena, que a partir del día de mañana no se podía salir, sino que se podía estar en la calle. Así que la vida fue como cambiada totalmente. Por suerte teníamos algo de comida en la heladera, así que pudimos, digamos, esos primeros días pasarla bien. Después de ir a comprando de a poco al supermercado, con barbicos, digamos, con protección, haciendo cola en el supermercado para poder entrar. Digamos, fue un cambio total, porque ni siquiera se podía salir a la calle así a dar un paseo o algo, porque la policía estaba como muy pesada, controlaba muchísimo. Ese primer semana fue un control muchísimo, muy grande. ¿Cómo ven ustedes esto de los controles? Porque digo, en Argentina por ahí se toma como que estamos presos con prisión domiciliaria prácticamente, y hay mucha gente que quiere salirse, que les espera por salir. Viendo lo que está ocurriendo, el control y el pedido de la policía de no salir de las casas, es como cuidarnos la vida, prácticamente son nuestras niñeras. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Lo ven como nosotros? ¿Algá como que es una prohibición? ¿O se lo ve como que es una ayuda para que podamos sobrevivir a esto? Bueno, bien, esto fue variando. La primera semana, sí, todo el mundo lo vio como una prohibición. Había mucha gente que no hacía caso, seguía mostrando. Gente que estaba saliendo. Acá se dieron solamente dos días de aviso. Sería, fue un sábado y un domingo, se estableció la cuarentena, pero con aviso. Que si te veían en la calle, te iban a avisar, ¿entendés? Y a partir del lunes ya no iba a haber más aviso. Directamente iba a haber una multa. Si vos no tenías justificación. En ese sábado y domingo nadie hizo caso. Todos salían, los bares se habían abierto. Todo pasaba la vida normal. A partir del lunes, sí, empezaron a ver que la gente empezó a ser multada. Empezó a salir los noticieros. Hablaron muchísimo de eso, ¿entendés? Como mostraban videos filmados por las mismas personas subidas a internet como el policía. Llevaban detenidas personas. Gente que sacaba el mismo perro a pasear muchas veces para poder estar en la calle. Todo eso fue, digamos, día a día fue mejorando el control. O sea, ¿se prestaban los perros para salir a caminar? Hubo un caso muy famoso de que en un edificio se prestaba el mismo perro, digamos, iba saliendo a pasear. Hasta que la policía se dio cuenta que siempre era el mismo perro y que eran distintas personas. Y fueron multados. Hubo un caso muy famoso. El perro contento. Chacho el perro. Sí, me imagino, no sé. Después hubo otro caso muy famoso que una persona hizo, digamos, como un peluche y lo sacó a la calle con una correa. Y vino la policía y lo detuvo porque era un peluche de perro. Eso también se vio todo, lo mostraban. Gente que salió a correr, que la detuvieron. Bueno, empezó así de a poquito. Los controles fueron cada vez más. Entonces, después nos dimos cuenta de que esto de más que nada de ser prevención domiciliaria pasó a ser ayuda a la sociedad. Porque los muertos empezaron a aumentar de forma descomunal. Primero eran un muerto, dos muertos, diez muertos, cien muertos por día, te estoy diciendo. Después, trescientos muertos por día. Cuando superó la barrera de 500 muertos, todo el mundo se empezó a preocupar. Hoy en día, España creo que registra mil muertos por día. Tenemos más de diez mil muertos. ¿Entendés? Las terapias intensivas están colapsadas. Se hicieron hospitales en salones gigantes del gobierno, en estadios. Hospitales del ejército, algo así que lo llaman. Provisorios para poder atender a toda esa gente. Creo que ahí recién la gente se dio cuenta de que salir a la calle era un peligro. Cuando vio la cantidad de muertos. Acá, también, otra cosa que asustó mucho es que la gente que está en el rango político, los ministros, bueno, no sé si el presidente, pero así, digamos, gente que está muy alta, que sale en la tele hablando del coronavirus, en los rangos políticos, vio confirmado en el coronavirus. O sea, y esa gente ahora se le hace la entrevista en su casa, en cuarentena. Entonces es como que la gente empezó a darse cuenta de que esto es más serio de lo que parece. Ahora, después de quince días de cuarentena, es como que ya se está totalmente asumido de que esto te mata. ¿Entendés? Entonces, ahora veo la gente, primero, las primeras semanas la gente en el supermercado era como que no le importaba. Ahora, la última vez que fui al supermercado, es como que te vas a comprar y tomás distancia a la gente, digamos, si ves a alguien que está en la caja, ya automáticamente ya te alejás de ahí, no te tratás de cruzar, no te tratás de rozar con las personas. Si ves a alguien por la calle, digamos, tratás de pasar lo menos cerca posible de esa persona, ¿entendés? Se están tomando esas medidas de forma ya natural, ¿entendés? Ya como que la gente se está concientizando de todo esto. Pero pasó un tiempo, tuvo que pasar quince días de cuarentena para que esto pase. Y ahora se aumentaron quince días más de cuarentena, así que nosotros ya tenemos otros quince días más de cuarentena. Mira, yo no sé cómo preguntártelo, o sea, por ahí no sé si me puedo explicar, pero España en general es un país que en su gran cantidad, o por lo menos en la comunidad española, tiene la mayor cantidad de habitantes de edad avanzada, digo, tiene mucha gente muy mayor allá en España. Hasta tal punto que hay pueblos, hay ciudades, hay pueblos de España que para no terminar de caer, lo que sugerían era pedir que se le otorguen algunos beneficios a gente joven para que vaya a vivir a esos pueblos. Esto pasaba hace algunos años, no sé si sigue ocurriendo. Pero, ¿cómo están en este sentido? ¿Preocupa esto porque el coronavirus y esta situación afectan mayormente a la gente adulta mayor? ¿Cómo ven la España? ¿Qué situación hay? ¿Cuál es el ambiente que se vive con respecto a lo que acaba de pasar el día después de toda esta historia? Bien, ¿cómo se vive esto de los mayores? Se vive con mucha preocupación, porque acá es muy común las residencias de mayores. Justamente en este momento, la residencia Reina Sofía, que es la más grande de Madrid, creo que tiene capacidad para mil personas, algo así, se detectaron infectados de coronavirus y hay muertos de coronavirus en las residencias mayores. Acá es muy común llevar a las personas a una residencia mayor o se van por sí solos a una residencia mayor. Es muy común y es, digamos, el punto más peligroso en este momento. Se están tomando todas las medidas en el sentido de que hay más control sobre esas residencias que sobre otras cosas. Porque empezaron a haber muertos, hubo casos de que hasta sacaron ocho muertos de una sola residencia. Entonces empezaron a haber más control, más cómo tomar los datos, ¿cómo se llamaría esto? Tomar los test. No, tomar los test. Mandaron test a esas principales, a esos lugares, a las residencias, mandaron los test para que la gente se pueda hacer. ¿Entiendes? Entonces, se estima que, esto se estima que ya habría de contagiados que no estén, digamos, con el test positivo, que tengan el virus y que no lo sepan y que están haciendo sus propios anticuerpos, que lo están llevando bien, que el virus no es fuerte. Se estima que son más de un millón de contagiados, solamente en España. De personas asintomáticas que están en este momento y que no van a llegar a la gravedad. Personas jóvenes, personas con, digamos, con el cuerpo bastante fuerte, con las defensas bastante altas, que el virus, digamos, no ataca, solo es muy leve. Pero, a las otras personas, ese es el problema. Y eso es lo que están apuntando en este momento. Toda la concentración está en los mayores. Bien. Manuel, bueno, por otra parte, una pregunta que tiene que ver con esto también es el tema de este tipo de controles y chequeos que están relacionados con los test. ¿Se le hace a todo el que cree tener esa situación? Porque está en la otra parte de la historia. La persona que estornuda y ya quiere que le hagan un chequeo para estar seguro de que no es coronavirus. Y está el otro que, por ahí tiene los síntomas o los signos que de alguna manera van planteando que, bueno, esto puede ser realmente una situación para estudiar o para analizar. ¿Hay una suerte de, no sé si decirle psicosis, pero una suerte de situaciones de este tipo? Digo, ¿tosés y ya querés el testeo para ver si es coronavirus? ¿O en realidad, bueno, como que ya tomaron conciencia de que no todo lo que es estornudo es un virus de estas características? Bien. Eso es algo muy difícil de explicar, pero voy a tratar de resumirlo lo más que puedo. Eso se ve, fue cambiando durante este tiempo. Hay que aclararlo. En la primera semana, en los primeros días, había pocos test en España. Entonces se hacía solo test a las personas que estén, digamos, a punto de casi morir, o estén muy graves, o estén, digamos, con una falta, más del 50% de oxígeno en el cuerpo, que estén casi ahogándose. Solamente se hacía test a esas personas. ¿Qué pasó? A las otras personas no se las hacía test. Se les negaba a hacer el test, se las mandaba a la casa en cuarentena. ¿Qué pasó? La gente empezó a morir en su casa. ¿Entendés? Entonces hubo un gran problema de que no había test suficiente para todos y mandaban a la gente infectada a su casa a morir. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Vieron que estaba pasando esto, vieron que los contagios aumentaban culpa de eso, y se les empezó a hacer test ahora, digamos, a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque vino un nuevo test que es mucho más rápido que el anterior. Entonces España compró directamente más test, que son, digamos, más rápidos de verificar de que si tenés o no coronavirus. Primero y principal. Ahora, si tenés solo estornudo o toses, digamos, no te hacen el test. Los síntomas son falta de oxígeno, tenés que tener sí o sí fiebre, y tenés que tener tos. Si tenés esos tres síntomas, digamos, durante un tiempo, sí te hacen el test. Pero anteriormente, cuando empezó todo esto, estamos hablando de los primeros días, no hacían el test. No hacían el test hasta que no estés, digamos, con una falta de oxígeno muy grande y te estés ahogando. Recién ahí te hacían el test. Bueno, eso cambió ahora, por suerte. Ahora, cualquier persona, a partir de, digamos, esta segunda cuarentena, estos 15 días que pasaron, cualquier persona que tenga los síntomas, con estos test rápidos se va a tener que hacer, digamos. Ahora es mucho más fácil. Antes tenía que hacer todo un protocolo para hacer un solo test, para que esa persona no contagie. Ahora directamente se puede ir con el auto en algunas ciudades, en las ciudades más importantes, por ejemplo, lo que sea Barcelona y lo que sea Madrid, que en este momento son los puntos de foco con más inflexión. Uno va a ir con el automóvil, como se hizo en Corea del Sur, y se va a hacer el test dentro del auto y ya se le va a decir si tiene o no coronavirus. Ahora, esto pasa ahora, pero sí, es verdad que se negaron a hacer test y mandaron a gente enferma a su casa, es verdad, sí, se lo compruebo. Aquí en Torrevieja, sí, la gente lo hablaba en el supermercado y conocemos gente que estuvo con fiebre, estuvo muy mal y se la mandó a la casa. También es otra cosa, es decir, atienden a las personas de alto riesgo, personas que tienen alguna patología, personas que, digamos, son de mayor edad. A esas personas sí son las que tienen prioridad. Ahora, un joven de 16 años que tiene, digamos, un poco de patología y que no está lo suficientemente grave y saben que el cuerpo puede hacer los anticuerpos necesarios o puede pasar, digamos, este virus, digamos, no le hacen el test, solamente lo mandan a la casa a que tome la cuarentena exigida. Manuel, bueno, ya por último y agradeciéndote la posibilidad de esta entrevista, la pregunta está relacionada con cómo se preparan para el día después. ¿Hay algún mensaje del gobierno español? ¿Hay algún mensaje de las autoridades para ir preparándose para lo que va a ocurrir después de esto? Eso, por un lado. Por otro lado, me decías recién que llevan 30 días de cuarentena, llevan ya ustedes dos quincenas. La primera cuarentena de 15 días ya pasó. Fue el domingo. El domingo se terminaron los primeros 15 días, pero se agregaron 15 días más y, digamos, todavía no se dobló la curva. La curva del virus todavía no se la dobló, así que hasta que no pase eso, vamos a seguir en cuarentena. Ahora estamos en espera de saber qué va a pasar después de estos 15 días. Seguramente es muy probable que nos van a dar más días de cuarentena. Es muy probable, porque todavía no se dobló la curva. Sí se registraron, digamos, como más personas sanadas que más muertos. Hay más de 10.000 muertos, pero hay más de 12.000 personas sanas que pudieron salir de esto. Hasta que eso, digamos, los muertos no vayan frenando y vayan aumentando las personas sanas, todavía no se va a estimar una fecha de decir que se terminó la cuarentena. El gobierno nos ayuda, el gobierno nos ayuda a cómo trabajar, cómo están con el tema empresarial, porque esto va a hacer caer muchísimo la estructura económica. La economía española irá a caer, igual que la de todo el mundo, bueno, de una manera estrepitosa. El gobierno español ayuda, los acompaña, la gente más vulnerable los ayuda. O sea, a los que por allí no están en situación de vulnerabilidad, pero se empiezan a caer, les están dando una mano. ¿Cuáles son los puntos en los que el Estado, económicamente, trata de sostener la estructura? Bien. El Estado, en este momento, siempre estuvo presente. Eso fue lo que me sorprendió cuando vi que empezó a pasar todo esto. Cuando empezó la cuarentena, ¿qué pasa? Empezaban a haber muchos despidos. Entonces, el Estado tomó un método que se llama ERTES, que es así, que digamos como que el jefe puede solicitar un ERTES para los empleados. ¿Qué sería el ERTES? El ERTES sería como una ayuda, quiere decir que él no se va a hacer cargo del sueldo del empleado, pero ese empleado va a pasar a la Seguridad Social de España. La Seguridad Social se va a hacer cargo, siempre y cuando cumplan los requisitos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? En los primeros 15 días funcionaba esto. Pero hay muchas personas que no pueden, digamos, acudir a esa ayuda del ERTES. Entonces, ¿qué pasó con esto del gobierno? Hicieron, implementaron otra medida como mucho más, digamos, efectivamente, y hacer que están viendo que tiene más eficiencia, es decir que el empleado va a seguir cobrando su sueldo normalmente, pero va a tener que devolver las horas. Va a tener que devolver todos los días. Si no trabajó durante 15 días, que es lo que a partir de ahora que está pasando esto en la segunda cuarentena fue lo que tomaron esta medida, esos 15 días después se lo va a tener que devolver al jefe. Digamos, ya sea en horas extra, en días extra, sí o sí lo va a tener que devolver porque lo va a tener que, digamos, como pagar el sueldo en este momento. Las personas que, en este caso, serían monotributo en Argentina, se llamaría, en España se llama autónomos. Bien, el gobierno para los autónomos es así. Del año anterior, el mínimo que ganaron, digamos, si en este tiempo de cuarentena no tuvieron cero ingresos, el gobierno se va a hacer cargo abonándole. El mínimo que pagó el año anterior que ha ganado, le va a tener que abonar para que, digamos, esta economía no se caiga. ¿Entendés? Ayudó mucho a los trabajadores, sí, ayudó muchísimo, como se ve. También está dando ayudas a las personas que están en calle, digamos, como que las trasladó a otro lugar para que no estén, digamos, ahí en la calle a la intemperie de todo lo que está pasando. Manuel, bueno, desde ya, agradecerte infinitamente. No sé si tenés familiares en Resistencia para saludar, aprovechá y acá en el Chaco también seguramente te extrañan. Estarán comunicados permanentemente, imagino vos tirándole datos de lo que pasa allá, ellos acá, así que están informados de lo que está pasando. Sí, estoy muy comunicado con mi familia, ya que acá va cambiando, la información va cambiando de manera rapidísima. Como te conté, es muy probable que mañana nos digan que tengamos desllamada de cuarentena, una cosa así, o se tomen nuevas medidas. Ahora, la medida que se tomó ayer justamente es, a partir de ahora, solamente pueden trabajar empleados del supermercado, de farmacias, y personas que trabajan en el hospital. todo lo demás se paró, todo lo demás trabajo se paró, nosotros teníamos una obra acá arriba de casa, una remodelación, y ya se paró totalmente. Eso lo vimos ayer. Lindo currito, lindo currito el alquiler de perro, digo, ese ya un currito bárbaro. Igual, está prohibido porque si la policía te llega a ver, solamente podés salir 100 metros de tu vivienda, o 200 metros, más de eso no podés salir. Nos vemos, un abrazo grande y gracias por el contacto. Nos vemos, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.